Para Paco, vamos Paco Y la Fiesta de Gonzaga Musical Para todos ustedes ¡Alta, alta, alta! ¡Ajá, alta, alta! Sí, señor La fiesta recién tolista Sí, señor Hay que buscar amores Hay que comenzar a matarse ¿A dónde está la fomera? ¿A dónde está la fomera? Porque la hora comienza la tarde ya, la tarde del amor. ¡Vamos, vengan! ¡Suélteme otra el destino! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uh, qué impresionante! ¡Vos, con el par, con el par, con el par! ¡Vamos, Pablo! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Abre el grito de las mujeres solteras! ¡Abre el grito de las mujeres solteras! ¡Vamos, la franza de esta fiesta! ¡Suscríbete al canal!